Les hablamos ahora de una interesante iniciativa educativa y cultural. Varios alumnos del Colegio El Tejano han recibido la felicitación de la familia del poeta y premio Nobel Juan Ramón Jiménez tras realizar una especial adaptación de su obra más popular, Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache. Así es como comienza el original, el que Juan Ramón Jiménez escribió en 1914. Casi 100 años después, en 2011, varios alumnos de quinto de primaria del Colegio El Tejar realizaron una adaptación de este libro que suena así. Hola, soy Gordi y mi dueño se llama Cuba. Mis ojos son pequeños y me brillan como diamantes en bruto. Mis dientes tenían que ser muy sucios, pero estoy acostumbrado a lavarlo todos los días varias veces. Se trata de Estampas de Gordi y yo, una edición en la que han participado los 25 alumnos de la clase. La idea del libro se nos ocurrió porque mientras leíamos el libro lo veíamos muy difícil, con muchas metáforas, con poesía. Entonces alguien dijo, pues yo puedo hacerlo mucho mejor. Entonces de ahí sacamos la idea. Entonces cada uno fuimos escribiendo capítulos. Entonces deciden reescribirlo, hacerlo un poco más infantil, lo centran además en el barrio. Los personajes son personajes de aquí del barrio. Aparece un perro que es el perro de los Fontán, que es una niña de la clase. El médico, que no recuerdo el nombre, que es el pediatra que tienen ellos. El panadero, que es el panadero de la esquina. Entonces lo sitúan en su barrio, lo sitúan con sus anécdotas. Se respetan los capítulos de Juan Ramón, pero es mucho más cercano y mucho más divertido para ellos. Pues así es como el año pasado echó a andar esta idea. Una adaptación del original, con respeto del autor, más dinámica, fresca y repleta de acción. Para empezar, aquí ya no hay borriquito, sino otro animal más difícil de encontrar. Y aparte también pusimos a un hipopótamo porque veíamos gracioso de ver a un animal que pudiera hacer todas esas cosas. Y cambiamos a Platero por Gordi. Su nombre es Gordi y fue elegido por votación. También el propio Juan Ramón ha sido sustituido, en esta ocasión por Cuba, un alumno de origen polaco. Me han elegido a mí porque yo he sido el que se inventó Gordi y su nombre. Y también porque me han elegido a mí porque soy rubio y es un poco extraño ver a un rubio en Andalucía. La historia no queda ahí. Faltaba algo tan importante en cualquier libro que se precie como las ilustraciones. Aquí es donde entra en acción el talento que Yumara tiene a la hora de pintar. Yo las hice, pero las hice todas a la bulla, las hice todas desorganizadas. Y entonces las hice de nuevo y ahora me salió todo más organizado, más mejorado. ¿Y quién las ha pintado? Las ha pintado todos mis compañeros de clase y las me ha quitado por el ordenador. El resultado está ahí, al alcance de todos. Y ellos se sienten más que satisfechos de este trabajo para el que se han tenido que esforzar mucho. Empezaron a hacerlo en diciembre del año anterior y ha salido prácticamente un año después. Entonces han estado un año buscando, reescribiendo, siguiendo también un programa que se llama Los Alquimistas de la Palabra, que es sobre la expresión escrita. Entonces ellos han descubierto que escribir no es tengo una idea y la pongo, sino que tengo que tener una idea, tengo que tener una herramienta literaria y con esa herramienta puedo darle forma. Se ha utilizado el binomio fantástico, se ha utilizado la hipótesis imaginaria, se ha utilizado un montón de herramientas literarias que ellos desconocían. Ahora no solo las conocen ellos, sino muchas personas que ya los han leído. Por eso han recibido numerosas felicitaciones. Recientemente, la más especial, la de la propia familia de Juan Ramón Jiménez. Se le ocurrió ponerse en contacto con la fundación, con la familia de Juan Ramón Jiménez, que también se sorprendieron y nos mandaron un diploma, una carta, felicitando por este tipo de trabajo. Le gustó mucho. Incluso están esperando una colección de libros que la fundación les entregará por haber completado esta obra. Aunque quizás la mayor sorpresa se la llevaron cuando conocieron la estrecha vinculación entre la familia de este poeta español y premio Nobel de Literatura en 1956 y Fuengirola. Se da el hecho de que una parte de la obra, digamos, de la obra de Juan Ramón está relacionada con Fuengirola a través de lo que es el sobrino de Juan Ramón, que pasaba tiempo aquí en Fuengirola y recibía a estudiosos de la obra poética, de la obra literaria de Juan Ramón Jiménez aquí, en el pueblo. Entonces, pues, es una cosa que nos llamó la atención y que nos gustaría que lo conociera el resto de los fuengiroleños. Una iniciativa más que interesante y que sirve para fomentar la lectura entre los chavales de esta edad. Pues ya ven proyectos que cultivan la imaginación y la creatividad entre estos escritores de nuestra ciudad, que pese a su corta edad ya tienen el honor de haber publicado un libro realizado íntegramente por ellos.